Se movilizaron en la puerta del supermercado en repudio por la muerte de este hombre luego de haber sido golpeado. Esto fue el viernes pasado. Dos custodios lo asesinaron a Vicente Ferrer. Tenía 68 años. Había intentado robarse dos chocolates, un queso fresco y una botella de aceite de oliva del local. Ferrer padecía demencia senil. Fue golpeado salvajemente por dos custodios de este supermercado que se encuentra en la avenida Brasil al 500. Y según el testimonio de una empleada de una panadería de ahí cerca, de una cuadra, que fue testigo de esta escena, antes de ser reducido, Ferrer le había tirado la botella de aceite de vidrio a uno de los custodios y ese fue el momento en el que empezaron a golpearlo y a patearlo hasta que perdió el conocimiento. La policía llegó poco después y comenzaron con los trabajos de reanimación. Llamaron al 911, trasladaron al hombre herido al hospital Argerich en La Boca. Murió 45 minutos más tarde por una hemorragia cerebral. La causa quedó a cargo del juzgado nacional en lo criminal y correccional 33. Bueno, ordenaron la detención de los empleados de este comercio y ambos permanecen incomunicados. Ahí estamos viendo el momento de la protesta de los vecinos de los familiares allí en San Telmo. Vamos a ver un pequeño video donde el momento en el que le estaban haciendo reanimación se ve ahí a la policía de la ciudad y al personal de emergencia que están haciéndole reanimación el hombre que había sido golpeado estaba tirado en el piso y fíjense cómo le practican maniobras de RCP. Luego fue trasladado al hospital Argerich. No pudieron salvarlo. Murió por una hemorragia cerebral este hombre, Vicente Ferrer, un jubilado que fue golpeado por los custodios de este supermercado. Vamos a escuchar la palabra de la testigo de todo este episodio. Lo que yo llegué a ver es que traían a un hombre mayor lo traían o sea pidiendo como exigiéndole algo a una persona pidiéndole que devuelva algo o sea discutiendo dos empleados de coto uno de un lado y el otro del otro lado. Bueno, a todo eso se pararon ahí estábamos mirando con una señora que entró a comprar y me dice le están pegando al hombre que está ahí al lado a ese hombre mayor. Cuando salimos bueno, ya estaba el forcejeo mal y este hombre saca al hombre mayor tiró una botella la botella de aceite y pero lo que no sé si la tiró para pegarle a uno de los custodias o la cuestión es que la botella impactó en el piso y no le dio que yo dije uy, si le hubiera dado con la botella en la cabeza lo lastima. En ese momento este hombre se puso se enojó entonces bueno, ahí como que dijo bueno, hasta acá llegué lo redujo al piso y cayó el hombre. Cuando nosotros salimos vimos el forcejeo vimos el forcejeo hacia el hombre mayor y este hombre sacó la botella cayó impactó sobre el piso no le dio a ninguno de los dos. Entonces ahí uno de los de los empleados de cotas como que dijo bueno, hasta acá llegué uso la fuerza y bueno, ahí lo redujo al piso cayó el hombre boca abajo lo tenían con las manos hacia atrás y el hombre pedía por favor que no podía respirar que lo suelten la misma gente decía sueltenlo sueltenlo, sueltenlo, es un hombre grande robó por hambre pensá en tu tío en tu abuelo en tu papá bueno, no había caso. A todo esto vimos cruzar un policía con la clienta la clienta estaba apurada entramos al negocio después bueno, yo estaba atendiendo y entra otra clienta diciéndome que le estaban haciendo RCP cuando le estaban haciendo RCP le digo, ¿cómo la RCP? si ese hombre estaba hasta hace dos minutos estaba bien o sea, más allá de lo que le estaban haciendo salimos y bueno, ahí yo empecé a los gritos que quién se iba a hacer cargo de lo que hicieron porque un pobre hombre que quizá robó por hambre y bueno, ahí pasó todo lo que pasó la ambulancia tardó como 20 minutos fue todo un caos que quien se iba a seguir todo un caos